Y nos vamos a trabajar en vivo y en directo a la zona sur de Rosario porque Leda Vergón sí tiene un nuevo espacio para recibir a sus fieles en la previa de lo que será un nuevo encuentro. Faltan algunos días, Marina, pero ¿cuál es el panorama ahora? Así es, tras la finalización del convenio que existía entre el municipio rosarino y el grupo Soplo de Dios, que es el grupo que lidera a Leda, bueno, ahora hay un nuevo lugar donde se van a realizar los encuentros de sanación, hay un nuevo lugar donde Leda va a poder nuevamente encontrarse con sus fieles y es el camping de recolectores de residuos, es plena zona sur de la ciudad de Rosario, como bien decías vos, San Martín al 7400, todavía falta porque el próximo encuentro será el martes 3 de septiembre, pero desde el fin de semana ya hay gente haciendo filas, pero con otra modalidad, nosotros venimos de muchísimos encuentros en Metropolitano, también en el predio de la Ex Rural, donde lo que se podía observar es que la gente iba, acampaba, se quedaba en el lugar, pasaba la noche, pero claro, luego sumaron lo que son las entradas anticipadas, uno puede sacar una entrada anticipada y ya se asegura el lugar, pero claro, todos que querían, querían estar en la primera fila, por eso mismo hacían sus filas durante días y días previos a ese encuentro con Leda Vergonzi. En este lugar en particular, estamos en un lugar un poco más descampado, donde hace frío, lo que están haciendo los fieles es pasar el día, la jornada, pero desde tempranito, tipo 8 de la mañana, hasta las 8 de la noche, no pasan la noche en el lugar para guardar su lugar, sino que pasan un poco el día, traen reposeras como lo solían hacer, y hay un secretito que vienen haciendo estos fieles para no perderse su lugarcito, que es poner un cartel, es decir, ellos ponen un cartel para reservar el lugar en lo que es estas rejas, que son las que limitan el predio del camping de recolectores de residuos, como nosotros podemos ver, esperando a Leda, Grupo Kisi y Ana somos 20. O sea que están reservando un lugar con carteles, se supone que eso se va a respetar en su momento, entonces es un acuerdo tácito entre ellos, porque la verdad que llama mucho la atención Marina esto que estás mostrando. Bueno, uno supone que esto lo van a respetar porque es entre ellos, entre los mismos fieles, ya saben que son muchos los grupos que vienen, esperando a Leda, Romi somos 30, esperando a Leda, Tomás, a Teresa, Romina, María, más 5 personas, son muchas las personas que se van sumando en esta modalidad, en este caso somos 35 esperando a Leda, o sea, son muchas las personas como para que no sean ni una más ni una menos de los que vinieron a acampar. Acá, guardia, Dios es amor, debe ser nueva, también un grupo que sigue a Leda, somos, lo anotan, somos 25, y acá, familia Montenegro, 10 personas. Esta es la modalidad y podemos encontrar un montón de carteles a lo largo de toda la reja. Ah, sigue. Que por supuesto, bueno, ellos deciden no pasar la... Sí, sí, sigue. Deciden no pasar la noche, 3 de... Bueno, ahí ponen hasta la fecha, ¿no? No, no, te digo que estamos sorprendidos. Eso lo puedo creer, realmente. Porque la verdad que esta modalidad... Impresionante. Uno ve como siempre a gente acampando, lo ha visto no solo con Leda, sino con, no sé, recitales, con algún evento en particular para guardar lugar, pero esto es toda una novedad, Marina. Sin dudas que somos... Encima son todas las familias que anotan directamente la cantidad de personas que son para que se guarde el lugar y que para después no haya ningún tipo de problema. Lo que tenemos entendido también es que el camping de recolectores de residuos abre sus puertas el sábado a las 7 de la mañana. El sábado a las 7 de la mañana ellos van a poder ingresar al lugar y van a contar con todas las comodidades. Es decir, tienen baños, hay luz, hay calefacción, hay un lugar donde pueden acampar, hay lugares donde pueden entrar con los micros, porque por supuesto que ya sabemos que viene gente de todos los lugares, fuera del país, fuera de Rosario, por supuesto, también, de diferentes provincias. Vienen en micros y los pueden estacionar en el lugar, adentro, a partir del sábado a las 7 de la mañana. Pero por lo pronto ya sabemos que estos lugares están reservados. O sea, los primeros lugares de la fila para ser atendidos por Leda, para tener ese encuentro, ya están reservados por las familias que ya han venido al lugar a acampar en los primeros días. ¿Se sabe la capacidad o por lo menos qué cantidad de personas se estiman aproximadamente? Ellos tienen un salón que tiene una capacidad de 10.000 personas. Eso es lo que tenemos entendido, que es el salón que está reservado para Leda y para este encuentro del día martes 3 de septiembre. El último encuentro que nosotros fuimos testigos de Leda en el predio de la Ex Rural fue el martes 6 de agosto. Ese fue el último que pudieron ir al predio de la Ex Rural. Y este, que es este próximo martes, 10.000 personas serán la capacidad. Y también sabemos que en el interior del camping hay como un anfiteatro que Leda ya lo estuvo viendo como diciendo, bueno, esto lo podemos utilizar en un futuro. Porque claro, todos sabemos que Leda tiene también un interés por una carrera musical y que eso también puede ser utilizado para eso. Claro, y como sucede también en la Ex Rural con las tribunas que se encuentran en el antiguo picadero, donde se jugó también al fútbol playa. Habían puesto pantallas en esa oportunidad. Habían puesto pantallas, aquella gente que no podía entrar, digamos, a los galpones de la Ex Rural se quedaba en las gradas y podía observar también lo que sucedía adentro. Ahora, lo que estamos viendo, Marina, y nos está mostrando, la verdad es asombroso y realmente, bueno, toma dimensión de lo que significa el fenómeno Leda para la gente. Ya no nos sorprendemos de la magnitud de la cantidad de gente que lo sigue. Ahora, ha cambiado de lugar y ver esto, que la gente reserve prácticamente una semana antes, poniendo un cartelito, no quedándose, porque también es una zona distinta, un poco más descampada, no hay comercio cerca, no hay viviendas, está muy cerca de lo que es el Hospital Regional Sur, que está en obras constantemente. Y en definitiva, creo que también va por ese lado, ¿no? La gente reserva el lugar para cuando falte un día o dos, ahí ya empezar a hacer la... Cuando se abran las puertas ya se van a instalar, porque además desde el sábado al martes hay que esperar. Sí, sin duda es que desde el sábado ellos van a poder ingresar y ahí a partir de ese día y desde ese horario a las 7 de la mañana van a poder quedarse en el predio y esperar así al martes 3 de septiembre. Pero por lo pronto, como bien decías, Luciano, este lugar es muy descampado. Uno entiende que por cualquier cosa que ellos necesiten no es lo mismo que estar en el microcentro de la ciudad de Rosario o tener un shopping en el mismo lugar. Uno tiene que acceder a ciertas comodidades que el lugar este no contaba hasta el momento. Por eso seguramente, y también por una cuestión de seguridad, han optado los fieles por no pasar la noche, pero sí por pasar el día, porque es muy temprano en este momento, pero sabemos que los fieles empiezan a llegar a guardar a su lugar a partir de las 8, 8 y pico de la mañana para poder dejar su cartelito también y de alguna manera respetarse entre ellos. Nosotros vemos que los carteles dicen, somos 30, somos más de 20, como que ponen el número como para que de alguna manera en un futuro no tengan problemas entre ellos. Nosotros podemos, si quieren, podemos pispiar un poquito lo que es este camping por dentro. Te agrego un dato, Marina. Tiene un ingreso principal. Te agrego un dato que me parece va a ser importante de aquí al martes, más el martes cuando sea el evento puntualmente. Estás en la zona de San Martín al 7000, si no me equivoco. Es el límite entre Rosario y Villa Gobernador Galvez. Habrá que ver si hay colaboración también del municipio de Villa Gobernador Galvez para ordenar todo cuando empiece a llegar la gente de golpe. Digo en el tránsito, sobre todo en esa zona, porque va a haber muchos vehículos que vengan desde Rosario hacia la zona del camping. Micros. Micros que vayan a querer doblar en U o doblar a la izquierda y no va a ser posible. Es una zona bastante transitada y compleja, donde las banquinas son también, me parece, medias angostas. Sin dudas que justo en ese lugar donde comentabas, Luciano, y algo para aclarar también, es que lo que dice Marcelo Pipi Andrada, que es el representante, bueno, referente del sindicato del gremio, del gremio de recolectores de residuos, lo que él contaba es que no hay ningún arreglo económico y que eso lo quisieron aclarar. Sí, por supuesto que la idea no es lucrar con estos encuentros de Leda con sus fieles, sino que ellos ofrecen este lugar porque cuentan con un lugar que tiene las características que justo se necesitaba tras la finalización de este convenio del municipio con este grupo Soplo de Dios que lidera a Leda. Nosotros vemos, bueno, es un lugar que algunos espacios están en obra, es un espacio muy amplio. Ya vemos un micro, son muchos los micros que van a llegar al lugar, que van a tener su lugar para estacionar y muchas de las personas que van a poder acampar hasta con sus carpas en el interior de este predio, pero ya contando con todas las comodidades necesarias. Bueno, todavía falta casi una semana, estamos a seis días y sin embargo ya vemos todos los preparativos y cómo la gente se está organizando. Gracias Marina, hasta luego.